Ah, 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 ah Caliente, caliente, eeo Caliente, caliente, oa Caliente, caliente, eeo Caliente, caliente, oa Hace tiempo que mi cuerpo anda loco Anda suelto y no lo puedo frenar Ah, 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 ah Y no lo puedo frenar Por las noches me despierto abrazado A la almohada Y con deseos de amar Ah, y con deseos, mi amado ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar? Ah, 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 ah Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, oh Caliente, caliente, eh, oh Caliente, caliente, oh Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos Tú me quieres matar Ah, 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 él la quiere matar Premio para el caballero que me bese primero No se arrepentirá Ah, 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 no se arrepentirá ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra Que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar? Ah, 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 ah Ah, 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 ah No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé, ¿será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Caliente, caliente Eo, caliente, caliente Oa, caliente, caliente Eo, caliente, caliente Oa